I think we started something, gonna tell the world again, oh you're so beautiful Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en el video de hoy te voy a enseñar a cómo crear tu feed de Instagram Rápido, fácil, bonito, Tumblr, Aesthetic y todas esas cosas que a veces se ponen de moda Oigan, traigo hoy este labial rojo porque la vez pasada que me lo puse a ustedes les encantó, se volvieron locos Y a mí me encanta la gente, ¿no? Y antes de empezar con este video quiero recomendarles justamente una aplicación llamada Amino Básicamente en esta aplicación ustedes pueden encontrar gente con sus mismos intereses y hay de todo tipo de comunidades Pueden encontrar desde gente que les guste el K-pop, que les guste Justin Bieber, que les guste, yo que sé, música, libros, arte, etc En mi caso yo me he unido a diferentes comunidades relacionadas con la fotografía y la edición de fotos Y unirse a las comunidades es súper sencillo Nada más al pararse en la lupita ustedes pueden buscar el interés que ustedes quieran Por ejemplo, acá voy a poner fotos Tumblr Y como se pueden dar cuenta yo ya estoy unida a una de estas Pero por ejemplo aquí me aparecen outfits Tumblr, que también me gusta Y lo único que tengo que hacer es unirme al Amino Y así de sencillo hago parte de esta comunidad Y lo cool de esto es que ustedes pueden encontrar gente que también sigue las comunidades que ustedes sigan en línea Entonces pueden hablar con ellas También tienen una sección de preguntas y respuestas Entonces ustedes también pueden ir allá a interactuar con las otras personas que estén en esa comunidad Y también pueden crear diferentes cosas en las comunidades en las que ustedes se encuentren Por ejemplo acá puedo hacer una encuesta Entonces realmente es muy divertido, es muy chévere porque pueden conectarse con diferentes personas Que justamente compartan sus gustos o sus hobbies o sus intereses Y pueden ahí estar choteando Así que les voy a dejar el link de descarga en la cajita de información Para que vayan ahora mismo a descargarlo Me pueden encontrar como CamiDust Y ahí yo voy a estar siguiéndolos A todas las personas que me sigan Podemos estar chateando también Podemos hacer algunas preguntas respecto a los feeds Respecto a algunas ideas, no sé, de fotos Nuevamente les dejo el link de descarga en la cajita de información Aunque también pueden buscar la aplicación en su App Store o en su Play Store Simplemente ponen amino y ahí les va a salir Ponen descargar y me buscan como CamiDust Eso es todo, es súper fácil, súper rápido Recuerden que voy a estar siguiéndolos Voy a estar chateando con ustedes por ahí Así que vayan a seguirme Y como les dije en el video de hoy Vamos a hablar sobre diferentes feeds de Instagram Yo entiendo que muchas veces buscamos inspiración Y es muy cool Y todo se ve súper bonito En Pinterest o en Instagram Pero cuando lo vamos a hacer nosotros Como que no sale tan bien Así que acá les voy a enseñar diferentes maneras De hacer sus feeds de Instagram Utilizando la aplicación DiscoCam Que antiguamente yo la usaba Ya no la uso porque, no sé He descubierto otras maneras de editar mis fotos Entonces también les voy a estar mostrando otra opción Que es Lightroom Con la que ustedes también pueden editar sus fotos Pero recuerden que hay infinidad de editores de fotos Así que no tienen que utilizar estos dos Simplemente quiero demostrarles Que con cualquier editor Ustedes pueden crear un buen feed Y que existen diferentes tipos de feeds Así que me voy a callar yo Y los dos tres elegidos del video de hoy Rápidamente son Y un saludo para Muchas gracias a todas ustedes Por seguirme en mi cuenta de Instagram Si tú quieres ser uno de los próximos saludos Muy rápidamente Lo único que tienes que hacer Es seguirme en mi cuenta de Instagram Recuerda que aparezco como ArrobaCamiDust Ese es mi usuario Sin embargo, les dejo siempre los links directos A todas mis redes sociales En la cajita de descripción Y ahora sí, sin más preámbulos Que yo hablo más que quién sabe qué ¡Comencemos! Para la primera edición o estilo de feed Que es este Orange Steel Que no tiene los azules tan saturados Les voy a enseñar cómo lo pueden hacer Primero en VSCO CAM Aquí tengo estas cuatro fotos Que a mi parecer funcionan mucho mejor Con este estilo de feed Porque en todas estas Hay una tonalidad Que es muy específica Que es el amarillo Hay un filtro que yo utilizaba antes Que me parece muy muy bueno En este caso No sé si ustedes se fijan Que la referencia que tenemos Dice que el G8 de VSCO CAM Lo podemos utilizar Pero número uno El G8 es de paga Y número dos Vamos a ver cómo se vería en realidad Con ese filtro Entonces tenemos el G8 Pero no sé si alcanzan a notar Que no se ve del mismo estilo Que tenemos en la referencia de las fotos Así que por eso quiero mostrarles Otro filtro de acá Que les serviría muchísimo más Si es que a ustedes les gusta Este estilo de edición Estos que son los C También son de paga Pero en realidad son bastante económicos Y a mi parecer El C7, C8 y C9 Funcionan mucho más Con este tipo de fit Que les estoy mostrando acá En este caso Yo voy a elegir el C7 Y me voy a ir a la parte de edición En exposición Deberíamos bajarle 0.5 puntos Ahora tenemos que la saturación La podemos subir a 0.6 El tono de piel Dice que lo podemos subir Hasta 2.5 Según la referencia Esta sería una edición similar Voy a irme a Lightroom Que es la aplicación que yo suelo usar Para editar mis fotos De hecho próximamente Les voy a hacer ese video Que me lo han estado pidiendo otra vez En esta aplicación Ustedes también tienen filtros Y los encuentran acá Donde dice perfiles Este también me parece Que funciona bien El Vintage 8 Sin embargo este filtro Tiene un efecto velado en la foto Aunque a mi no me molesta Pero la referencia Está un poco más contrastada Así que voy a subirle el contraste Como en la referencia Y lo que nos haría falta En esta foto Para que se vea Como efecto orange steel Sería Listo Lo que hice fue Corregir un poco Las zonas altas de la foto Para que no se vieran Tan blancas Y pudieran alcanzar A tener un poquito De esta tonalidad Azul celeste Entonces este es El antes De esta foto Y así se vería El después Elegí este estilo De feed Porque a mi parecer Es un poco vintage Retro Sé que a ustedes Les gusta mucho Y en lo personal A mi me gustan mucho Los feeds Que tienden a ser Un poco más cálidos Así que en este caso Voy a editar esta foto Aquí en Visco Cam Acá el filtro Que nos dicen Que deberíamos usar Es el A4 Sin embargo En este caso Yo debería bajarle La tonalidad Un poco a los tonos azules De la foto Porque no me funcionan Y de esta manera Queda mucho más parecido A la referencia Que les estoy mostrando Queda un poco más cálido No tiene tantas tonalidades Extras Lo que voy a hacer Es disminuir Menos dos puntos De exposición La tinta La voy a poner En Menos dos También La temperatura La voy a subir A más cuatro Vamos a ponerle Dos de difuminar Al hacer un feed No todas las fotos Van a requerir Exactamente La misma edición Porque a pesar De que lo utilicen Les van a quedar Distintas Así que Lo más importante Es que ustedes Puedan tener Una percepción Un poco más general De todas las fotos Y que no utilicen Siempre el mismo filtro Con las mismas configuraciones Sino que en este caso Por ejemplo La foto ya quedó Demasiado verdosa Y esto no nos funciona Así que yo Le voy a quitar Un poco el tinte Y también Voy a reducir Esta parte De amarillos Porque siento Que se veía mejor Antes La vamos a dejar Así Y listo Para hacer esta edición En Lightroom Lo que voy a hacer Es tomar Algunos de los filtros Que sean cálidos Creo que voy a quedarme Con el Moderno 7 Lo voy a aumentar Un poco Voy a ir a luz Y voy a aumentar Un poco el contraste Como también hicimos En Visco Cam De pronto a intensidad Como a bajar Un poco La tonalidad De los colores Voy a irme A los ajustes Preestablecidos Y donde dice Realzar sombras Voy a tomar Ese ajuste Voy a aumentar Un poco La exposición Y voy a disminuir Los blancos Y Las altas luces Y así nos quedaría Este es el antes Y este es el después De esta fotografía Para esta última idea Lo que quiero mostrarles Es que A pesar de que es Descolorida También tiene una gama De colores definida Que es el azul Y el rosado Voy a utilizar esta foto Mía que es De los siglos De la prehistoria Y voy a utilizar Según esto El G8 Ok En este caso Me parece que Si aplica bastante Bien este filtro El G8 Ahora lo que vamos a hacer Es bajar un poco La exposición Muy poquito Solo Menos 0.5 Ahí está Luego voy a poner El contraste En menos 2 La idea de este fit Es que se vean Las fotos muy planas No hay una diferencia Muy marcada Entre las tonalidades Claras Y las tonalidades Oscuras Por eso El contraste Lo vamos a bajar 2 puntos Ahora Nos vamos a ir A las luces Y en luces Vamos a aumentar 1.8 En temperatura Vamos a bajar 1 punto Y en tinte Vamos a aumentar 1 punto En saturación Vamos a poner 0.5 Más En tono De piel También vamos A variarle Y lo vamos A llevar Hasta Menos 6 Y por último Lo que debemos Hacer es Ponerle un poco De difuminado O fade Y lo vamos A poner En 7.5 Y este sería El antes Y el después De esta foto Voy a intentar Hacer una edición Similar En Lightroom Rápidamente A ver si Logramos También Encontrar un filtro Que nos sirva Para esto Y creo que De una vez Me voy a buscar En los Vintage Creo que voy a utilizar El Vintage 10 Que es un poco Más cálido Ahora En la parte De los tonos Azules Lo que voy a hacer Es saturarlos Más Ahora En la parte De luz Me voy a ir A las altas luces Y las voy a bajar También los blancos Los voy a bajar Para quitar el contraste Y las sombras Las voy a aumentar Lo mismo voy a hacer Con los negros Un poco Y como se dan cuenta De esta manera Podemos reducir Bastante El contraste En las fotos Ahora por último Voy a bajarle Levemente La exposición Y así nos quedaría Editada En Lightroom Y bueno Eso ha sido Todo por el video De hoy Espero que les haya Realmente gustado Mucho Que se puedan No solo inspirar Sino puedan empezar Ya a hacer sus feeds Este 2019 Para que empiecen En Instagram Con toda la actitud Recuerden que no necesariamente Si ustedes quieren Empezar a tener un feed O quieren cambiar El feed que ya tienen No es obligación Que ustedes borren Las fotos Que ya manejan En Instagram Porque muchas veces Me preguntan eso Y no No es necesario Si se sienten mejor Haciéndolo Pues adelante Es su perfil Pero no tienen que hacerlo Ni tienen que dividirlo Simplemente Empiecen poco a poco A mejorar En su edición Espero que los tips De este video Les sirvan Justamente para eso Y eso es todo por hoy Nos vemos En un próximo video Adiós Mua 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 Amén.